hola que tal muy buenas androides estamos aquí en el stand de huawei en este caso vamos a ver un poco por encima su tag band la b2 y vamos a ver un poco por encima qué es lo que tiene vamos a ver primero el diseño el diseño como veis pues es así rectangular alargado y la verdad que la pantalla a priori brilla aunque no se aprecia mucho pero sí que hace con un efecto espejo luego tenemos aquí como veis la correa que es sintética imitando así a polipiel y bueno no es gran cosa la verdad que uno está bien acabado pero no es gran cosa luego tenemos aquí en la parte derecha tenemos un botón donde podemos activar en la pantalla y aquí no nos daría la hora tiene varias funciones inteligentes porque además tiene doble micro como veis aquí luego se conecta automáticamente al teléfono reconoce automáticamente los deportes que haces y vas andando si corre montas en bici o hace o caminas por la montaña pero evidentemente tiene seguimiento de sueño te lo monitoriza también y bueno te dice las horas que has dormido el diseño profundo y demás que tiene también resistencia al polvo y al agua y pesca 57 y bueno hablando digamos con él con esta pulsera tendríamos seis horas de duración y estaría en stand by pues duraría unos 12 días y así que nada son las primeras impresiones del de esta agua y tal van de dos hasta luego